Un accidente de tránsito ocurrido el pasado 15 de julio ha generado controversia y se encuentra bajo investigación por parte de autoridades competentes. El hecho involucra a un civil identificado como Harvey Villa y dos soldados uniformados que se desplazaban en motocicleta oficial. Las versiones entregadas por las partes presentan ciertas diferencias que están siendo materia de indagación por parte de las autoridades. Según Harvey Villa, civil involucrado, se encontraba en su ruta laboral rumbo al municipio de Yondó, Antioquia, cuando fue embestido por una motocicleta donde presuntamente se desplazaban los soldados en contravía. En mi jornada laboral que me encontraba, salí desde un puesto que tenemos ubicado en San Silvestre, posteriormente me dirigí hacia Yondó, tomé la vía Yuma, la doble calzada, por la zona de la Petar. Existe una semicurva, cuando iba en ese punto, soy embestido por una motocicleta que venía en contravía por la misma doble calzada, sentido contrario, a alta velocidad, el cual no se le observó ninguna clase de luces. Soy embestido de frente directamente, recibo todo el impacto en la cabeza. Inclusive en la moto venía conduciendo dos soldados, venía y no les pasa nada, ya que yo soy la persona quien recibe el impacto. Por otro lado, el coronel del batallón de artillería de campaña número 6, John Durango, manifestó que los uniformados estaban detenidos a la espera de la posibilidad de entrar a la vía cuando fueron impactados por el vehículo civil. La motocicleta de ejército inicia el retorno al puesto de control y cuando llega a orillas de la vía Yuma, mientras se encontraba detenida, esperando vía para poder entrar sobre la calzada, una motocicleta colisiona con nuestro vehículo. Es allí donde se produce un accidente donde resultan afectados una persona civil y dos de nuestros soldados. Las acciones posteriores al accidente también presentan discrepancias. Villa alega que los soldados intentaron huir del lugar y solo fueron detenidos con la ayuda de la comunidad circundante. Sin embargo, la versión oficial argumenta que se dio aviso de inmediato al personal médico, trasladando primero a Villa y posteriormente se llamó a la autoridad de tránsito para el respectivo levantamiento del croquis y las diligencias correspondientes. Y al no ser por la comunidad, pues en medio del golpe y el trance en el que estaba viviendo en el momento, los soldados, las intenciones de los soldados eran abandonar el sitio, pero gracias a que la comunidad llegó prontamente y rápido, fui auxiliado por alguien que se encontraba ahí en el punto. Inmediatamente se realiza todo el proceso formal, de acuerdo a las normas de tránsito, se llama allá vehículos tipo ambulancia para que asistan primeramente a la persona civil y posteriormente llega otro vehículo que asiste a nuestros soldados y son llevados a un puesto de salud. Simultáneamente a esta situación se toma contacto con la Secretaría de Tránsito para que envíen un funcionario y es así como se hace el croquis y se hacen todos los procedimientos formales legales que se deben hacer y estos dos vehículos, tanto el particular como el vehículo de ejército, son llevados a los patios. En cuanto a la atención, respuesta y solución de la situación, el coronel Durango afirma que se dio inicio a la investigación correspondiente para determinar los móviles del hecho y la responsabilidades del accidente. Señaló que el civil ha instado de manera no formal a llegar a acuerdos, pero la respuesta de las autoridades es esperar al resultado de las investigaciones pertinentes. La persona ha insistido varias veces en darle solución a esta situación de una forma no formal, para lo cual la respuesta de ejército siempre ha sido que se están llevando todos los trámites, como lo establece la ley, de que en este momento el proceso se encuentra en Secretaría de Tránsito y posteriormente será entregado a la fiscalía que los vehículos se encuentran en los patios y que por ningún motivo nosotros como ejército podemos darle solución de una forma no formal. Tocará esperar a que las autoridades competentes destinen y digan quiénes son los responsables y cómo va a ser la solución de los daños causados. Es así que con este pronunciamiento el ejército deja claro cuáles fueron las acciones tomadas y cómo va el proceso. Por su parte Villa argumenta que no ha recibido una respuesta satisfactoria o solución a sus requerimientos por parte de las autoridades competentes. El caso continúa bajo investigación, esto para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades con el fin de encontrar una solución justa y equitativa para todas las partes involucradas.